JTJ de JDB JTJ de JDB JTJ de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a alerta Ponte a alerta Ponte a alerta La JTB se te abre la puerta Ponte a alerta Ponte a alerta Ponte a alerta Que aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Ponte a alerta 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 JTJ de JDB JTJ de JDB ¡Dale más bien! ¡Está bien! ¡Llevo! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Me lo vamos a filmar! JT, JT, JDB JT, JT, JDB JT, JT, JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver El mueble molleto JDB La plataforma de los prospectos Julio Balzora Dime que es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos para la JDB La Real Plata por más